Esto es otro resultado que surge del estudio de la composición química de los sedimentos y ha sido una manera de ver otro elemento que además coincide con otros marcadores coincide con otros marcadores medidos en Groenlandia en donde cuando hay un incremento de viento allí lo ven como mayor cantidad de ciertos iones como calcio y otros que llegan allí pues estudios independientes hechos en Groenlandia o hechos en estos testigos marinos muestran una coherencia en esto del incremento de viento es decir, digamos que en esas épocas de cambio brusco de temperatura cuando eran los periodos fríos teníamos vientos que debían ser más o menos puedes poner multiplicados por 4 o por 5 la intensidad de los vientos respecto a la actualidad Otro punto interesante de estudio de estos biomarcadores es la relación entre el alcano y el alcohol Aquí tenemos estudios hechos aquí nuevamente en el mar de Alborán la relación entre el alcano y el alcohol los dos si os acordáis vienen del mismo origen de las plantas superiores pero a nivel de estabilidad química los alcoholes son más atacables por las bacterias son más oxidables que los alcanos entonces lo que se ha visto es que el índice de la proporción de alcohol la proporción de alcohol nos marca momentos en que la intensidad del flujo de aguas profundas son más fuertes ¿por qué? porque llevan más oxígeno cuando hay más agua profunda más fuerte lleva más oxígeno disuelto más aportación y más facilidad para las bacterias oxidar el residuo de las plantas superiores y eso nos ha dado lugar a este indicador de etxacosanol yo al principio le llamaba indicador de alcohol pero esto dio lugar a mucho cachondeo cuando lo presentamos las primeras veces y entonces le cambiamos a indicador de etxacosanol pero es otro marcador de la intensidad de las corrientes de fondo en el mar en concreto por ejemplo se puede ver que utilizando este marcador se puede ver que en los periodos de cambio abrupto pero que eran más o menos no tan de cambio abrupto muy fríos tienes que el Mediterráneo está muy oxigenado porque tienes vientos muy fuertes que vienen por aquí al Golfo de León tienes formación de agua interránea profunda muy fuerte mucho flujo de salida por el estrecho de Gibraltar en cambio en las épocas de intermedias ves que hay mucho estancamiento de las aguas profundas del Mediterráneo y menos flujo de salida por el estrecho de Gibraltar bueno esta es otra aplicación pero ahora os quería enseñar otro problema que ha surgido con esto del estudio de la evolución natural del clima como siempre hay algunos que le gusta hacer más cosas de lo que han hecho los otros de antes hubo algunos que se fueron a estudiar los hielos de la Antártida y bueno al estudiar los hielos de la Antártida también aquí sería la masa de hielo en la época glacial y eso sería la masa de hielo en la época actual bueno pues salió una curva en la que también teníamos cambios de estos rápidos cambios rápidos pero que eran un poco diferentes de los cambios observados en Groenlandia un poco bastante diferentes pero la segunda parte del problema es que cuando se claro esto se data se hace una escala de edades y se puso la escala de edades de el hielo de Groenlandia y la escala de edades de la Antártida y o o desgracia a desgracia resulta que no coinciden es decir que cuando tenemos cuando tenemos un calentamiento en Groenlandia tenemos un enfriamiento bueno o un calentamiento en la Antártida tenemos un enfriamiento tenemos un enfriamiento en en la Antártida y viceversa es decir un calentamiento aquí veis en amarillo tenemos la Antártida puntos calientes en la Antártida coinciden con mínimos en Groenlandia y viceversa puntos más calientes en Groenlandia son mínimos en la Antártida esto en realidad no contradice la teoría de Milankovic porque la teoría de Milankovic se refiere a ciclos más grandes a ciclos a periodos a periodos de 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 años pero a escala local a escala no local a escala temporal de mayor resolución quiere decir que el planeta no se calienta y se enfría de forma uniforme no se calienta y se enfría pues todo a la vez eso eso suponía un nuevo cambio de mentalidad de cómo funciona el clima en la tierra eso la teoría de Milankovic no lo había previsto no lo había eso eso es nuevo entonces claro cuando ocurre algo así la primera cosa que uno se pregunta es si la escala de la edad está bien hecha cómo se data el hielo en un en Groenlandia o en la Antártida bueno pues en principio la manera de educación es contando capas es decir que hay un ciclo anual en donde digamos el cambio del régimen de vientos normalmente te trae a veces viento más de zonas continentales con lo cual hay más polvo y a veces trae más viento de zonas más marinas con lo cual hay menos polvo entonces se asimila que cada capa es un año y entonces como esos testigos de hielo pues tienen longitudes de por ejemplo dos o tres kilómetros entonces ahí uno se puede entretener en contar capitas y va contando años lo que ocurre que claro en este sistema de datación ya os podéis imaginar que si te equivocas una vez entonces acumulas error y por ejemplo algunos como eso de contar también es un poco aburrido algunos científicos importantes que se dedicaban a contar eran conocidos porque mientras contaban iban tomando cervezas entonces pues bueno uno dice bueno aquí ¿qué ocurre? si al final no se han tomado el mismo número de cervezas en Rorandia o en la Antártida ¿o qué pasa? bien entonces hubo uno que dijo bueno vamos a intentar hacer una escala ¿cómo lo combinamos esto? y hubo uno que se le ocurrió decir mira si analizamos las concentraciones de metano que también se podía analizar en este hielo en este hielo aparte de contar la composición isotópica del oxígeno 18 oxígeno 16 también se analiza por ejemplo los gases el CO2 el metano etc el metano por ejemplo es un gas que es inestable desaparece fácil es decir que es lo más lógico es que la concentración de metano en la tierra haya sido siempre uniforme a escala de pequeñas variaciones de un año para otro pero no es imaginable que haya habido en una zona del planeta un nivel muy alto de metano y en otra muy poco entonces digamos que hubo un estudio muy importante que lo que hizo fue coger la escala isotópica de oxígeno 18 de hidroelandio y la escala isotópica de hidrógeno de euterio en la antártida que las dos miden temperatura podéis preguntar y por qué en un sitio miden oxígeno 18 y en otro de euterio bueno pues por aquellas cosas tan elementales de que como lo ideal es coordinarse pues por eso cada uno es diferente y como cada cual empezó a medir una cosa pues después siguieron midiendo cada cosa por separado pero bueno al fin y al cabo todo esto estaba correlacionado con la temperatura pero entonces haciendo coincidir las dos curvas con los niveles de metano es cuando sale esta curva que tenéis aquí es decir en cierto modo cuando la comunidad científica se aceptó que se estaba calentando y enfriando la Antártida y Groenlandia de forma diferente es cuando lo ponen y sale así que en un cuadro de todos modos esto es un punto adelante a partir del estudio de la concentración de estos gases y de la composición isotópica en el hielo pero hay que decir que después el estudio de sedimentos marinos y el estudio en concreto de los foraminíferos la composición isotópica de oxígeno 18 de los foraminíferos añadió un paso más adelante en esto en concreto esto lo hizo Nick Shackleton aquí tenemos foraminíferos plantónicos los foraminíferos plantónicos como su nombre indica viven esencialmente en la superficie cerca de la superficie del agua y aquí estos son bentónicos que en el fondo bueno pues estudiando estos foraminíferos en el margen de Portugal en el margen ibérico lo que se encontró es que la composición isotópica la composición isotópica de oxígeno 18 de los foraminíferos plantónicos sería también lo de las alquenonas y sería el perfil de Groenlandia y la composición isotópica de oxígeno 18 de los bentónicos en la época glacial seguía más o menos el perfil de la Antártida el perfil que veías en la Antártida y por tanto que no cuadraba es decir que cuando tenías un calentón a nivel de los bentónicos era un enfriamiento a partir de los plantónicos y viceversa claro eso es un punto muy importante porque sobre el mismo testigo sobre el mismo testigo independientemente de que la escala de edades esté bien o esté mal esté desajustada o no pero en relación unos con otros aquí no tienes error de edad y eso confirmó que realmente en la época glacial como no teníamos formación de agua atlántica profunda entonces te llega mucha agua de la Antártida hasta latitudes tan al norte como el margen de Ibérico bueno esto para abreviar un poco esto lo aplicamos también bueno digo no lo aplicamos porque de hecho lo hicimos en nuestro laboratorio esto lo aplicamos también en el margen Ibérico hemos hecho otros estudios en colaboración con Nick Shackleton precisamente bien y se confirma lo que él encontró antes se ve además que puedes ver a partir del estudio del índice de Hexacosanol cuando tienes mayor intensidad de agua profunda y en líneas generales lo que se ve es que no solo en los últimos 50.000 años sino nosotros hemos podido estudiar los últimos 420.000 y ahora estamos siguiendo pues se ve que repetidamente tenemos estos cambios abruptos y que estos cambios abruptos también ocurren a veces también ocurren a veces en la época interglacial que ahora si os fijáis este trozo de aquí este trozo de aquí es el Holoceno este trozo de aquí es el Holoceno pero que si tú miras otros periodos interglaciales parecidos la evolución tendría que llevar a caídas de temperaturas fuertes como ha habido en el pasado ha habido hace 120.000 años ha habido hace 240.000 años ha pasado hace 350.000 años etc. es decir que en un principio más pronto o más tarde la evolución natural del clima tiene que ser con un enfriamiento fuerte entonces un poco es la incertidumbre lo que no sabemos porque no sabemos todavía por qué ocurren esos cambios rápidos es un problema en algún momento nuestro clima se tiene que ir a un enfriamiento fuerte no sabemos cuándo ocurrirá bueno pero por otro lado hasta ahora todo lo que he explicado es y ahora ya se acabó pero hasta ahora todo lo que he explicado sería el conocimiento que tenemos del clima a nivel del clima de la evolución natural